¿Qué es el robo del Banco Nuevo Mundo? Los delfines representan inocencia, pureza, así como los delfines, ellos representan lo natural, lo auténtico. Entonces nosotros pretendemos la verdad inocentemente, con simpleza. Y vamos a combatir la mentira ligado a todos aquellos que buscan la luz, el entendimiento. Estos jóvenes que se preguntan, que ya no aceptan, que necesitan pruebas, que quieren ser convencidos con argumentos sólidos. Ese es el propósito del libro, difundir aquello que los medios de difusión se han encargado de ocultar. Gracias amigos.